¿Sabías que Beethoven perdió su audición al envejecer? Así que solía usar una varilla para oír su piano. Las vibraciones del sonido viajan del piano hacia la varilla, a través de los huesos en su cabeza y dentro de su oído. Inteligente, ¿cierto? De hecho es tan inteligente que todavía utilizamos este concepto en los dispositivos auditivos hoy en día. Conozca más sobre las soluciones de conducción ósea en Medel.com